Sabes, sabes, que cuando los amo, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las malditudes del hombre que yo amo. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario conoce las palabras que pienso y me clama a mi cuerpo hermano. Y nos ha alumbrado la ruta blanda de un beso amado. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado la mancha. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a mi hija, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canal. en el barrio y la montaña, en la panta y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual, con la esperanza del arte, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo conquistar. Gente de manos calientes, por eso, de la amistad. Con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto, que siempre estabas allá. Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesoro y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo conquistar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos, por el lejano mirar. Y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo conquistar. Y una hermana muy hermosa, que se llama Libertad. Y una hermana muy hermosa, que no los puedo conquistar. Y una hermana muy hermosa, que no los puedo conquistar. Y una hermana muy hermosa, que no los puedo conquistar. Y una hermana muy hermosa, que no los puedo conquistar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!